Oye, les tengo una noticia fresquecita, al fin llegaron los panecillos de mantequilla Holsung, la combinación perfecta, y si te gustó rebanado, te van a encantar estos panecillos, mira, tan suavecitos, esponjosos, mantequillosos, que se derriten en tu boca, mira, y yo les aseguro que este olor tan rico les va a fascinar, y es que tienen la mantequilla horneada adentro, en fin, los panecillos de mantequilla Holsung te van a cautivar porque siempre están simplemente sabrosos, y realmente, aquí están, están aquí, todo el mundo cogió, Adolfo, ¿ya tú cogiste? Muchacho. Mmm, qué rico, de verdad, están riquísimos. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana Holsung. Pa'lante y pa' atrás, así es que se goza, pa'lante y pa' atrás.